Ya estamos de regreso en la línea Luis Fernando Macías, el doctor Luis Fernando Macías, director de la Unidad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato en su campus León. ¿Cómo estás Luis Fernando? Hace tiempo que no hablábamos. Sí, hace mucho tiempo. Estoy muy bien, a mí me ha hecho gusto saludarte. Tuviste una experiencia de primera mano en la elección, como parte de los consejeros del INE en Guanajuato. No sé si nos vais a hablar de eso o de otra cosa, Luis Fernando. Bueno, fíjate que esta experiencia de primera mano fue muy interesante porque por primera vez con la nueva ley y, en fin, se juntaron los dos institutos para organizar una sola elección, tanto el Instituto Estatal Electoral como el Instituto Nacional Electoral. Y, bueno, aprendemos mucho, digamos, de esta experiencia. Una de las cosas que, bueno, que está a revisión, efectivamente, es que para la función, digamos, de consejero electoral, yo creo que va a haber cosas que van a cambiar radicalmente en el futuro. A mí me parece que quizá la más importante es la de la organización de las formas de fiscalización de los gastos de los partidos, que es una de las cosas que se viene rápidamente, la transparentación o la manera que se puede transparentar, digamos, las currículas, los perfiles. ¿Todavía no se convirtió en una práctica generalizada que los candidatos abrieran su información, Luis Fernando? Exactamente, pero eso es lo que van a tener que cambiar, ¿no? Yo creo que vamos a tener que tener más énfasis y más exigencia y más sensibilidad, tanto a la población como a la clase política, de la importancia que tiene que transparenten y abran, no solamente sus bienes y sus declaraciones patrimoniales, sino sus competencias, sus cualidades, sus currículas, vamos a decir, sus plataformas de propuestas. Si son aptos para el cargo, ¿no? Sí, es decir, que debemos evaluar, ¿no? Especialmente el perfil de las personas que se proponen. Quizá una de las cosas más importantes, no lo digo en el sentido politológico, sino en el sentido sociológico, es que una de las iniciativas más interesantes que era el haber obligado con el 2% del subsidio a los partidos a crear una plataforma de capacitación y de apoyo para el desarrollo político de las mujeres, vamos a darnos cuenta de cómo fue utilizado, cómo fue financiado, para qué se utilizó este dinero en los mismos partidos políticos, entre las mismas candidatas, y vamos a darnos cuenta que este sigue siendo un tema no prioritario, para nuestros partidos políticos. Oye, para, desde tu punto de vista, la reforma política que se puso en práctica el 7 de junio, bueno, y antes también durante las campañas, cumplió su cometido, pasó la prueba, o otra vez tenemos necesidad de meterle mano a la ley. Híjole, es una pregunta, digamos, que no es fácil de contestar rotundamente. Ni sí ni no, pues. Pero a mí me da la impresión, efectivamente, que seguimos haciendo, digamos, un procedimiento parcial de legislación. Lo que voy a decir, lo voy a decir absolutamente a título, digamos, de un investigador académico que en un momento dado piensa que se necesita hacer más trabajo en este sentido. Lo primero, en lo que me parece que la reforma no cumple, es en haber hecho, digamos, un acuerdo a la mitad del camino entre la creación de un instituto nacional electoral y la permanencia de los institutos locales electorales. No por otra cosa, vamos, hay muchas que analizar, sino porque realmente a nivel nacional, aunque haya habido elecciones concurrentes, los institutos estatales electorales siguen, digamos, duplicando funciones y probablemente generando... Es un híbrido extraño todavía, ¿verdad? Sí, y generando un gasto tremendo. Y obviamente el mismo Instituto Nacional Electoral, cargado de funciones que no le corresponderían, se está convirtiendo en un elefante blanco dificilísimo de mantener. Carísimo, carísimo, carísimo. Las elecciones resultaron carísimas para la población. Yo creo que la ley no ayudó sino para perfeccionar, digamos, un sistema de equilibrios y balances ya perverso y pervertido por la seguridad y la certeza de que todos van a hacer tramo. Y además, con poco éxito, si tomas en cuenta el abstencionismo, aunque en Guanajuato el global no parece catastrófico, hubo casos donde alcanzamos el 60% como en León. Sí, bueno, es que lo que pasa es que ese es el otro punto de la agenda, que me parece que con un poco de reposo vamos a terminar analizando. Mira, por lo pronto, todavía no conocemos el carácter y el alcance de todos los medios, de todas las impugnaciones que se puedan haber ejercido. Todavía no conocemos el reporte final de fiscalización para saber si se excedieron o no gastos de campaña y en esta ocasión, por primera vez, la ley te permitiría anular la elección. Tenemos que ver qué tanto es eficaz, está bien tenerlo en la ley, pero qué tanto es eficaz el procedimiento para instrumentarla. Es algo que tenemos que ver. Y como tú dices, bueno, hay mecanismos híbridos que todavía dejan mucho a deber, digamos, en términos de lo que puede venir en las próximas campañas. Lo que creo que es una cosa que no podemos perder de vista es que la participación ciudadana y el abstencionismo, comparado con la amenaza y la inseguridad y el retenimiento del tema político y de seguridad que se vivía en el Estado, y en el país sobre todo, fue ejemplar. Es decir, hay algo en la ciudadanía que sigue contradiciendo los pronósticos, digamos, y las... Catastróficos. Sí, catastróficos. Y las inercias y las rutinas. Es decir, como quiera, en el Estado de Guanajuato tuvimos una participación importante de los ciudadanos y las ciudadanas en casillas. Tuvimos una participación importante de votantes, digamos, con respecto a los pronósticos. Y lo que está por verse es, si no lo que tenemos que hacer ahora, es disminuir ciertos gastos tecnificando mejor los sistemas de votación. Yo creo que en el futuro ya no podemos seguir organizando elecciones, digamos, como lo hacemos de conteos manuales, de instalaciones de casillas, con papeletas, con gasto impresionante de papel, etcétera. Tenemos que empezar a pensar en los sistemas electrónicos y digitales, por lo menos para las grandes poblaciones urbanas. Vale, conoceríamos más rápido el resultado. Luis Fernando, fueron unos comicios tranquilos, pacíficos, pero la violencia ha hecho su aparición después, como en el caso de Pueblo Nuevo, donde una turba quemó la presidencia municipal inconforme por el resultado electoral. Y además, ni siquiera en un tema donde haya una diferencia de votos mínima, es amplia. Y la otra es el, bueno, pues el lamentable asesinato ayer de un candidato electo a presidente municipal en Jerecuaro. Así, a voto de pronto, ¿cómo estás viendo estas cuestiones en Guanajuato? Que hasta donde yo recuerdo, pues, no teníamos antecedentes. A voto de pronto te digo que la violencia que empieza, que se ha manifestado en estos dos casos y quizá en algún otro, por el tipo de zafarranchos, digamos, que se presentaron, aunque probablemente no llegaron muy lejos a la hora de la cuestión de la elección, es dos cosas. Primero, que el clima de inseguridad también, en el clima de inseguridad también participaron, digamos, la incertidumbre o la falta de compromiso de las instituciones políticas por señalar claramente cuáles son las formas a las que se estaban apegando para las reglas del juego. Es decir, es impresionante cómo ante un escenario que podía arreglarse en términos de información, etc., se prefirieron los actos de violencia y de, pues, prácticamente de organización debida a tradiciones casi chiles muy viejas, a lo que parece que siguen, digamos, antagónica o protagónicamente, enviciando y envenenando el concepto de elecciones en algunos lugares. Y el otro tema es que, bueno, no está controlado ni transparentada la relación clara de ejercicio de justicia y de persecución de delito y de impunidad. Y, bueno, con el lamentable acontecimiento del asesinato de este alcalde, pues, mira, nos vuelve a decir otra vez que la violencia como espectáculo sigue mandando el mensaje de la incertidumbre y la inseguridad para la población. Finalmente, los perjudicados, los más perjudicados son los ciudadanos y ciudadanas de aquí. Pero ves a la clase política de Guanajuato con el vigor, con la capacidad para reaccionar ante esto por encima de sus diferencias políticas. Vemos que incluso en cada uno de los partidos se dan divisiones graves. Pues sí, y la responsabilidad, digamos, de los discursos de sus propios operadores. No tenemos... Aquí es muy típico decir, bueno, si no tienes la prueba, todas las cosas no existieron. Pero hay voces que claman porque se investiguen y se vea, digamos, el papel de las plataformas tradicionales de los partidos para hacer su trabajo, digamos, de acarreo y de organización de sus bases, como también procesos, digamos, incitadores a la violencia, a jugar al filo de la ley, a la simulación, al camufleo y a la repetición de prácticas, digamos, de todas maneras, que no hablan de una cultura política, sino de un arrebato electoral. ¿Tú dirías que para combatir la amenaza de violencia en la política los primeros que deben empezar son los propios partidos a depurar sus prácticas? Me queda claro, sí, me queda claro. Si tú no puedes seguir viendo cómo la población sigue teniendo que padecer la operación política, es decir, no porque el rendimiento... Entonces, yo digo de esta manera, el costo en la democracia, el costo en la participación, los gastos de campaña, la operación de los partidos con sus redes ciudadanas y con sus grupos y con sus equipos, digamos, no rinde de la solución de los problemas que aquejan a la población a la hora que toman el poder. Me parece ridículo, ridículo, que la polémica más importante que ha aparecido en los medios a propósito de la expectativa que tenemos sobre las nuevas composiciones de las cámaras, sobre todo estatales, siga siendo un asunto casi casi de derechos humanos que tiene que ver, por ejemplo, con la aprobación y el acatamiento de la necesidad de la aprobación de los matrimonios de personas del mismo sexo. O sea, como si eso, es decir, como si eso fuese los asuntos en los que tienen que definirse, que me parece fundamental, ¿eh?, que hay que definirse las agendas legislativas. O sea, no tendría que ser ni motivo de debate. No, me queda claro que no es un motivo de debate, que debería acatarse, digamos, lo que se ha acatado ya a nivel nacional y que los diputados saliencientantes deberían asumir simplemente su trabajo, hacer su chamba y ocuparse de otras cosas que hacen. Cuando dicen tranquilamente no forma parte de nuestra agenda, o sea, lo que no forma parte de su agenda parece ser que es la sociedad y los derechos humanos, ¿no? Es cinismo, ¿no? Entonces, derechos humanos, derechos políticos, derechos sexuales, lucha contra la pobreza, combate contra la violencia, etc., pues están simplemente vertidos en declaraciones. No ve uno un proyecto, no ve uno ni siquiera un conjunto. Y mira, la verdad es que no es que yo lo vea negativamente y ya, es que lo que digo es que falta la disposición de informar a la población, probablemente tengan agendas muy interesantes y puedan hacerlo, pero lo que están informando y lo que están transmitiendo es una discusión y debates de carácter electorero y postelectoral que no tienen prácticamente centro ni visibilidad en políticas públicas que son de urgencia. Si lo tienen, qué bueno, pero no lo han demostrado. Luis Fernando, muchísimas gracias, como siempre, y estaremos ya, yo creo que en contacto más seguido. Sí, 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 seguramente nos vamos a ver pronto. Te mando un abrazo. Gracias, hasta luego, gracias por opinar. El doctor Luis Fernando Macías, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Una pausa, regresamos a la entrevista con Adrián Guerrero Caracheo, él es dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores en Celaya.